El nuevo edificio de los bomberos estará ubicado en el barrio Tres Cruces una vez que sea construida por la empresa Baltodano Guadamuz y Asociados. Ahorita está haciendo trabajo de movimiento del terreno, están preparando las condiciones para en enero arrancar con lo que ya el proceso de construcción. Y para esto hay aproximadamente 13 meses para hacer entrega oficial del trabajo completo. Ya estaremos haciendo uso de unas nuevas instalaciones modernas con todas las condiciones que requiere de una delegación de bomberos. Mientras que el abogado y ex policía Donald Hebert dice que está bien la intención de construirles una nueva estación a los bomberos, pero también hay que ir pensando en tener al menos dos estaciones ya que la ciudad se va expandiendo. El crecimiento de la ciudad de aquí a que usted llega a un extremo, entonces ¿qué es lo que pasa? Ya se haya quemado la casa, entonces eso sí sería saludable. Sería muy bueno tener dos unidades de bomberos. Y no solo en segunda estación, también sería bueno trabajar en los municipios. Si usted mira Cucrajil, Laguna de Perla, porque ya tienen calle, Cornayland no tienen bomberos. Sería bueno trabajar en un proyecto regional.